¡Qué pasa, Ajo! ¡Esas manos al cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es muy bonito! ¡Esto es lo que sentimos cada verano aquí! ¡Esto es muy bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Y esa Peña de la Barra va por vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es muy bonito! ¡Esto es muy bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 De no controlar tus movimientos Eso es porque de ahora en adelante El control de tu cuerpo y tu mente Lo tengo yo Te advierto Lo que vas a escuchar es altamente adictivo Y su efecto no es reversible No trates de contrarrestarlo Será inútil Mejor Déjalo fluir Anda ya en los 40 principales Con Dani Moreno El gallo 5 4 3 2 1 Y que polices Don't stop I'm breathing in the sun Because winter's coming Love is in the air And though that rain and snow Look at all the happy faces everywhere I don't know how long I've been waiting How long I've been living in chains But now I'm sure I can't make it Tomorrow I won't Vaquilleros La vida que me das Yo quiero compartir Las ganas de vivir Yo quiero desviar Nuestra felicidad Desde que estás aquí Te quiero junto a mí Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar I'm breathing once again Because after another step I've found a good way I walk upon the clouds And I know my life Will never be the same ¡Gracias!